hola y bienvenidos a mi mensaje de navidad no soy el rey cardo pero si bad girl yo os observo desde las sombras de las redes sociales el año 2016 está llegando a su fin y ha supuesto un cambio para nuestra web que ahora tiene un nuevo diseño y también para la industria ya que se está apostando por la realidad virtual ya no es solamente ciencia ficción sino que microsoft y sony se lo han tomado en serio y quieren que vivamos nuevas experiencias eso tiene un lado positivo y otro negativo porque supone que tenemos que comprarnos un nuevo aparatito y eso no a todos les puede gustar en cuanto a mis juegos de este año tengo que destacar tres deus es making divide por devolvernos a adam jensen y permitirnos reflexionar sobre el conflicto de las máquinas la tecnología y la humanidad mi segundo juego es quantum break por permitirme controlar el tiempo y el número uno absoluto lo siento es uncharted 4 el desenlace del ladrón nautido ha conseguido dar el final perfecto a la aventura de nathan drake en sus mecánicas sus gráficos y su historia que es apasionante en cuanto a lo peor del año 2016 pues volvemos a las guerras entre usuarios no son necesarias aquí cada uno puede jugar a lo que quiera tener las consolas que quiera y la verdad es que se puede criticar y se puede discutir pero siempre desde el respeto y la educación no hace falta llegar al insulto además también no me ha gustado que llevamos muy poco tiempo con ps4 y xbox one y ya se han sacado nuevas consolas es normal que se saquen las slim pero no consolas más potentes eso quiere decir que las cosas no se habían hecho bien desde el principio y también entre las decepciones pues podríamos decir que los juegos siguen llegando con un montón de bugs y sin terminar y eso es algo que no deberíamos de permitir bueno espero grandes cosas para el año 2017 espero que no nos decepcionen con sus retrasos entre los juegos que más espero está horizon 0 down porque la aventura de aloe la verdad es que desde el principio me llamó mucho la atención también espero que cuantín dims anuncie por fin la fecha de lanzamiento de detroit become humans porque su aventura interactiva siempre me parece muy interesante además lo va a enlazar un poco con heavy rain en el sentido de que es más un thriller no hay con varios personajes y también quiero probar la nueva aventura de ron gilbert timberville park porque es puro retro años 90 además creo que es interesante nintendo switch va me parece que va a ser un cambio para nintendo con espero que tenga apoyo de las third parties y a lo mejor va a apostar por un público también más adulto aparte del que ya tenía previamente en wii u nes y bueno su larga historia como referente de la industria y